a otras personas primerito y luego te pongo esta rola, todavía falta tiempo, todavía falta una hora, ¿ok? Aguántame tantito, mírala, aquí está No volas, no volas papá, no volas Ahorita viene, aguántame tantito, mientras voy a complacer a mi amigo Este, a ver quién era, quién era, quién era, quién era mi amigo Sonido Tejano, el tema nos dice y suena así La fiesta va a comenzar, y tengo una orden severa, que te venga como quieras Se llama la fiesta, no es para feo, aquí ya bailamos las calmadas Para que pueda gozar, yo voy a pasar, pase usted, yo voy a pasar, pase usted Yo voy a pasar, un momento caballero, por favor no pase usted Que tengo una nueva orden, que aquí mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado Se llama la fiesta, no es para feo, no es para mi amigo de Sonido Tejano Pero señor, si yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado Porque usted me va a dejar, aquí en la puerta parado Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo No, 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 que va a la fiesta Ya entendí, Juanjo del Rancho, va a que va Usted no puede pasar, la fiesta no es para feo Sal, para Iván Herrera, para Vita la Tradiesla, para José la Telerita Bernabé, para George Mix, regresamos a través de Facebook Live, Eva dice. La fiesta no es para feo, ay que ya me voy para otro lugar, la fiesta no es para feo. Se fue para mi carnalote el sonido tejano que aquí vamos a conocer primero Dios el próximo sábado a su hijo. Por cierto nos trae un regalito el hijo de Toño, pero bueno, aquí nos vemos sonido tejano, o sea tu chavo, yo no conozco a tu chavo pero igual y un saludo para él, pero bueno pues tampoco te conozco a ti.